Sobreviviente de los 7 atropellados por Enrique Vives habla. El menor de 14 años contó que le dijeron que su tía, quien murió en el accidente, lo había empujado y gracias a eso sobrevivió al atropello de Enrique Vives. Brian José Áñez, de 14 años, fue el único sobreviviente de los 7 atropellados en la madrugada del 13 de septiembre por Enrique Vives, en hechos ocurridos en la troncal Caribe de Santa Marta, en el sector de Gaira. Las autoridades confirmaron que Vives se encontraba en estado de enviaguez y conducía con exceso de velocidad. Tras el hecho, Brian estuvo más de dos semanas en cuidados intensivos en un hospital de Santa Marta. El joven dijo que no recuerda bien lo sucedido, estaba caminando con sus amigos por la vía luego de celebrar su cumpleaños. Dicen que mi tía me empujó, yo no me acuerdo de casi nada, nosotros veníamos caminando para salir de la vía y ahí no me acuerdo de más, dijo Brian José en entrevista. Refale Petite es la tía de la que habla el joven. Ella estaba con él en el momento del accidente, salieron de una fiesta y se dirigían a otra para continuar con la celebración del cumpleaños de Brian cuando fueron impactados por la camioneta que conducía Enrique Vives y cuyo impacto le produjo la muerte arefale. Las demás víctimas mortales fueron identificadas como Camila Romero Troncoso, Eleanor de Jesús Romero Troncoso, Juan Diego Alzate Ordoñez, Laura Valentina de Lima Ordoñez y María Camila Martínez Mendoza. Por su parte, Brian, al salir del hospital, recibió un diploma de héroe por haber sobrevivido, aunque algunas de las heridas aún están terminando de sanar. Estoy feliz de estar vivo, aseguró el joven. Liliana Fanete es la mamá de Brian y dijo que el día del accidente ella estaba desesperada buscando a su hijo, hasta que le dieron la noticia del accidente y le contaron que se lo llevaron en una ambulancia para el hospital. Brian es un milagro, un milagro de Dios, aseguró la madre del sobreviviente, quien se encuentra agradecida por la vida de su hijo, pese al dolor que siente por la pérdida de su hermana Arefale. Ella dijo que daría la vida por él, Brian, porque lo amaba, recordó Liliana. Por su parte, Carlos Añez, papá de Brian, afirmó que no le guarda rencor a Enrique Vives, el empresario samario que produjo el accidente, pero que deja todo en manos de Dios y de la justicia porque no es nadie para juzgar lo sucedido. Estoy triste, pero para adelante, finalizó Brian.